Sí, luego de participar en las actividades de entrega de la vivienda, un millón ochocientos mil en el estado Bolívar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela continúa con sus actividades, con su agenda de trabajo en el Palacio de Miraflores. Y es que precisamente se prevé en un encuentro con el sector salud se anuncian importantes reivindicaciones laborales para este sector que impacten a más de 500 mil trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional Público de Salud. Y es que se trata de una política integral de reivindicaciones laborales para los trabajadores que no solamente se suma a los distintos incrementos salariales que ha anunciado el Ejecutivo Nacional, sino además de protección constante a la clase obrera venezolana. Así ya lo había dicho y dado a conocer el Ejecutivo Nacional que en medio de una férrea guerra económica, el Ejecutivo Nacional continúa brindándoles todo el apoyo al sector de los trabajadores y trabajadoras, precisamente esto, en medio de estas circunstancias económicas y difíciles para el país. Son más de 30 incrementos salariales que ya ha dado a conocer el Ejecutivo Nacional, esto para favorecer a la clase obrera venezolana. Pero además, en el ámbito de la salud, es importante destacar otros importantes acuerdos y alianzas en beneficio de la población venezolana. Octavio Nicolás Solórzano, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales de Trabajadores de la Salud para la exposición del alcance de esta histórica convención colectiva de trabajadores del sector de la salud. Buenas noches, camarada, presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Buenas noches, ministro del Trabajo, Néstor Valentín Ovalle. Camarada, ministro de salud, Carlos López, Luis López, perdón. Carlos Luis, no hay ningún problema. Hoy es un día histórico, presidente. Hoy es un día histórico que recoge toda una serie de eventos y de estrategias que nos hemos trazado en el sector salud para consolidar el Sistema Único Nacional de Salud. Y digo que es histórico porque hemos ido armando, ¿no? Armando una estrategia para poder hacer justicia social con todos los trabajadores del sector. Nos faltaba incluir dentro de los beneficios contractuales a los médicos y médicas de la patria. Hoy estamos haciendo historia con todos los médicos y médicas de la patria, incluyéndolos en este contrato colectivo, haciendo inclusión social, la revolución, haciendo justicia social. Y es bueno señalarlo porque en otros países que se encargan de criticar a la patria de Bolívar, todos los días, en estos momentos, médicos del sector salud, salen a la calle protestando por los mejores beneficios sociales y económicos. Están en la calle y protestando en Argentina, en Brasil, y es bueno señalar, en Colombia, y es bueno señalar lo de Brasil, que congela la inversión social y los contratos colectivos por 20 años. Mientras en esos gobiernos neoliberales se cercenan los derechos de los trabajadores, en revolución se hace justicia con todos los trabajadores, se hace inclusión social, gracias a la revolución, gracias a un presidente obrero que está pendiente de todos los trabajadores, de todos sus beneficios, y que lucha por una mejor Venezuela día a día, y por consolidar el proceso revolucionario. Eso es bien importante y es bueno señalarlo para los enemigos de la patria que lo tengan claro, hacia dónde están los intereses de la revolución, hacia dónde están los principios fundamentales de esta revolución, que vienen a enmarcarse fundamentalmente en los intereses del pueblo, en los intereses del pueblo ya no, no en los intereses de las grandes transnacionales, y en los intereses del imperio, y que se venden al imperio de una manera vil y rastrera. Esta revolución nace para hacer historia, para hacer soberanía, para defender el pueblo de Bolívar, y por eso nosotros queremos recargar el contenido histórico que tiene esta contratación colectiva. Además de eso que mejora sustantivamente los beneficios de todos los trabajadores de la salud, los profesionales asistenciales, los profesionales no asistenciales, los técnicos, además de eso, los obreros de todo el sistema público nacional de salud. Un sistema público nacional de salud, presidente, que usted sabe muy bien que nosotros encontramos, la revolución lo encontró fragmentado, dividido, atomizado, con diferencias gravísimas, y con necesidades fundamentales. Aquí habían más de 80 contratos colectivos, que dividía el sector, y los ponía inclusive a pelear unos con otros. Es decir, debe ver el médico por encima del enfermero, y la enfermera por encima del obrero, y de los empleados. Eso fue lo que nosotros heredamos de la Cuarta República. Nosotros con esta acción unitaria, de este contrato unitario, de unificar el sector, estamos haciendo justicia por igual para todos los trabajadores. Y además de eso, es bueno señalarlo, que estamos consolidando el sistema único nacional de salud, que es un mandato constitucional que nosotros tenemos aquí. Dentro de esta contratación, presidente, también es bueno señalar el carácter no nada más reivindicativo que tiene la contratación. Aquí nosotros estamos democratizando la administración de la contratación colectiva, y recuerdo que usted el año pasado, en una reunión en PDVSA con los voceros, trabajadores voceros de PDVSA, digo, hay que democratizar la participación de los trabajadores en los organismos sindicales. Nosotros aquí estamos abriendo la participación de los voceros y voceras por servicio y por centros de salud para la administración del salario social integral. Y eso es bien importante, eso nunca se había hecho, porque generalmente la administración de las contrataciones colectivas se quedaba nada más en las directivas de los sindicatos y de las federaciones, y no se abría su administración a la participación colectiva de los trabajadores. Es decir, pasar de la estructura representativa sindical a la estructura participativa y protagónica sindical. Eso también es un factor fundamental de la democratización de la administración de las contrataciones colectivas. Y lo otro también que queremos recalcar, que nuevamente nosotros estamos en contra del dinero que va distribuido, a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, se utilice para estar pagando HCM. A lo mejor nos ven mal o me van a ver mal por eso, pero nosotros estamos totalmente en contra. Nosotros estamos a favor es de potenciar el Sistema Único Nacional de Salud y que este sistema de salud sirva a toda la población, incluyendo a nosotros mismos, a todos los trabajadores. En eso es que nosotros estamos, ese es el norte de FNC Transalud, ese es el norte de este movimiento sindical. No seguir derivando recursos del pueblo para empresas privadas, para clínicas privadas, que se van derivando una gran cantidad de recursos y que no mejoran en nada, en absolutamente nada, y potencien el Sistema Único Nacional de Salud. Por eso nosotros hemos dicho nuevamente no a dar medio a los HCM, sí a potenciar nuestro sistema de salud, sí a potenciar nuestros centros de trabajo, sí a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, y de una manera integral, y de una manera que sea participativa, y que todos podamos colaborar en el sentido de que todos nos sintamos incluidos. Esa es la revolución. Esa es la revolución que nosotros estamos desarrollando en salud, porque para nosotros es, palabra santa, el mandato constitucional. Nosotros tenemos que ir en la consecución definitiva del Sistema Único Nacional de Salud, Único Nacional de Salud. Por eso nosotros con esta contratación damos un paso fundamental, fundamental, para la consecución de ese Sistema Único Nacional de Salud y para la consolidación, y que ese Sistema de Salud haga justicia con toda la población venezolana, incluyendo a todos los trabajadores venezolanos, presidente. Excelente. Quería hacerle entrega, presidente, ya de la discusión que hemos desarrollado, una discusión inclusive donde las organizaciones sindicales no afecta al proceso, se han adherido a esta discusión, han entendido el carácter social, el carácter integrador, el carácter de justicia de esta contratación, se han adherido a la contratación, la han aceptado como un avance importante, en la consecución de los beneficios contractuales de los trabajadores y el amebramiento del buen vivir de los trabajadores. Nosotros queremos hacerle entrega a usted de este, ya discutido, este proyecto de contrato colectivo, ya un acuerdo, y también es bueno señalar que fue en tiempo récord, porque nosotros creo que duramos aproximadamente dos semanas, no es así, ministro, dos semanas en la discusión y de manera inmediata llegamos a unos acuerdos, pero estos acuerdos, presidente, no son fortuitos. Nosotros empezamos a trabajar esta contratación con las autoridades del Ministerio de Salud hace dos años aproximadamente, empezamos a trabajarla, porque nosotros decíamos, si esta es una ley entre las partes, ¿por qué esperar a entregar un proyecto para empezar a reunirnos? No, nosotros yo creo que entre el Estado y la dirigencia sindical tienen que ir construyendo, ¿verdad? contratos colectivos que apunten, apunten a un proyecto de país, no nada más, a un simple y sencillamente reducirlo al reivindicacionismo, ¿no? Tienen que apuntalar hacia un proyecto de país, a consolidar el sector y a consolidar, por supuesto, la revolución bolivariana. Entonces nosotros empezamos a trabajar, a trabajar, a construir, mancomunadamente, este proyecto, este proyecto. Ahora que llegamos a la mesa, ya en gran medida este proyecto estaba discutido, estaba acordado, estaba fundamentado en eso que hemos dicho, en hacer justicia social, en incluir a todos los trabajadores que estaban excluidos y además de eso, en consolidar el sistema único nacional de salud y en abrir la participación de los trabajadores de base en la administración de este contrato colectivo. No se puede quedar nada más en la vieja representatividad de los sindicatos y hay que abrirse a la nueva visión sindical que nos señala que debe ser participativo y protagonista, como nos dijo nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso, presidente, hoy le hacemos entrega de este proyecto para su consideración, presidente, con permiso. Venga para acá, pues, para decirlo considero. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bienvenidos trabajadores y trabajadoras de la salud del país. Bienvenidos a su casa. Me alegra, me alegra mucho hoy viernes que ustedes estén aquí en su casa, el Palacio Presidencial de Miraflores. Veo muchas mujeres, 70% de mujeres aquí. que vivan las mujeres trabajadoras de la salud, que vivan las mujeres. Dirigentas sindicales, también compañeros, dirigentes de todos los sindicatos, ¿no? a este muchachito llamado Octavio Solorzano. Que yo lo conozco de que era un niño. No puedo decir de que era pequeñito, sino de que era un niño. Octavio Solorzano, compañero, que nos ha dado tremenda clase de sindicalismo revolucionario del siglo XXI en términos concretos de acción, no en términos de teoría. Todos estos años han valido la pena para el aprendizaje y la construcción. Y hay que continuar en esa línea de crear lo nuevo, el verdadero nuevo sindicalismo. Nuevo por lo revolucionario. Nuevo por empoderar a los trabajadores. Nuevo por construir el socialismo de lo concreto. Nuevo por garantizar los derechos, la estabilidad de los trabajadores. Por eso es que es nuevo. Nuevo y revolucionario. Nuevo por unificar a todos los trabajadores en una sola visión, en una sola acción y no estar haciendo diferencias, sino por el contrario, convocar. ¿Cuál es el objetivo de los trabajadores de la salud? La salud. ¿Cuál es el objetivo? desde la compañera obrera, compañero obrero, del trabajador administrativo, del médico, del bienalista, del enfermero, la enfermera, la odontóloga, el odontólogo, el oftalmólogo, el sindicalólogo. ¿Cuál es el objetivo? La salud del pueblo. Tengamos claro el objetivo. El objetivo es construir el sistema público de salud. No perdamos nunca el objetivo. El objetivo es construir la patria en el campo de la salud. La salud socialista. la revolución ha dado grandes pasos de avances desde lo que era la salud fragmentada, privatizada que encontramos en el año 99 que describía Octavio ahorita. Esa salud bueno, que estaba fragmentada en 80 minicontratos colectivos que estaba destruida en un sindicalerismo bárbaro. Yo me acuerdo los sindicalistas del sector salud, en general todos esos sindicalistas, bueno, lamentablemente daban pena porque, bueno, no tenían un proyecto de país y sencillamente vivían del favor que le hacía el compañerito del partido que estaba en la dirección tal del ministerio el favorcito que le hacía por aquí y fuimos levantando el sindicalismo paso a paso difícil levantar un nuevo sindicalismo revolucionario en la administración pública. Es muy difícil, yo lo sé, lo sé, porque nos dimos contra la misma pared una, dos, tres, cuatro veces. Nos dimos contra la pared. Algunos compañeros o compañeras que se nos sumaron en el campo de la salud y en otros campos terminaron peor que los viejos sindicalistas. Adeco. Y bueno, seguimos creyendo en el proyecto y seguimos trabajando, sumando, sumando, para poder avanzar a tener lo que hoy afortunadamente la revolución tiene en el campo de la administración pública y en el campo del sector salud. un poderoso movimiento sindical, diverso, revolucionario, democrático y cada vez debe ser más empoderado, más socialista. Y el objetivo, el objetivo tiene que estar claro. Si ustedes fueran del Ministerio de Petróleo, yo les preguntaría ¿cuál es el objetivo? Producir petróleo y todos sus derivados para el país, para la exportación y para el mercado nacional. ¿Verdad? Si ustedes fueran del Ministerio de Educación, yo les diría ¿cuál es el objetivo? La educación pública gratuita, de calidad para nuestros nenesitos chiquiticos en la educación inicial, para la educación primaria, la educación secundaria y para la educación universitaria. Yo les puedo poner como ejemplo compañeros, antes los voy a saludar a todos, les sigo dando la bienvenida y desde aquí les envío un saludo afectuoso a todos los trabajadores de la salud, atención trabajadores de la salud, aquí está el contrato, ya lo vamos a explicar con más detalles, a mí me dijeron que se estaba listo para la firma, yo les dije bueno y que hemos aguantado para firmarlo, a pesar de que la agenda es tan fuerte, yo tenía el acto hoy en Ciudad Bolívar, yo estoy llegando a Ciudad Bolívar ahorita, cayendo y corriendo, ahorita acabo de llegar a Ciudad Bolívar, me estaba esperando el vicepresidente ejecutivo Tarell Elisami, un saludo, en la puerta de Miraflores y de ahí nos vinimos directo al acto, porque yo dije yo quiero firmar ese contrato, porque esto es un sueño para nosotros, firmar por primera vez en la historia un contrato unitario, único, que protege y ampara a todos los trabajadores de la salud 509 mil trabajadores a nivel nacional médicos y médicas trabajadores adscritos a las gobernaciones jubilados y jubiladas todos aquí van en su contrato trabajadores de las gobernaciones que estaban olvidados aquí están incluidos ríen en el chisme pues por las redes sociales por el whatsapp ¿ustedes tienen whatsapp? si whatsapp barrio adentro barrio adentro yo dije yo quiero participar y hoy en la noche mañana en la mañana el domingo bueno el domingo que ir a votar ustedes están listos y ya saben por qué van a votar bueno no se puede hacer campaña electoral pero que nadie se quede sin votar en las elecciones convocadas por la asamblea nacional constituyente las elecciones constituyentes de gobernadores y gobernadoras todo el que vote está votando por la constituyente por la democracia revolucionaria por la democracia socialista por el futuro del país todo el que vote así que yo quería participar de esto esto es algo histórico y cuando hay algo tan bonito que uno ha soñado tanto tiempo no hay tiempo que perder hay que hacerlo y ustedes tienen que difundirlo bien hoy en la noche cuando se vayan de aquí más tarde son las ocho y media hoy es viernes en la noche sábado chiquito se van para su casa todito ahí les seca correcto pueden tomar papelón con limón pero sin picante esto lo celebramos después celebramos el domingo y pegamos la celebración del domingo el lunes por este contrato colectivo aprobado quiero saludar compañeros y compañeras bueno Octavio Solórzano constituyente de la república y presidente de la federación nacional de sindicatos regionales sectoriales y conexos de trabajadores del sector salud FENACIRTRA salud a Hilda de León coordinadora general camarada a Julio César Monsalve secretario de finanzas el hombre del billete a Hernán Iriarte vicepresidente constituyente naguara pues el poder lo tiene la clase obrera se dan cuenta un presidente obrero y los constituyentes trabajadores y obreros también esta es la república democrática popular y bolivariana de Venezuela esta es la república diga lo que diga aquel 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 no lo vamos a nombrar aquel diga lo que diga aquel en el norte Venezuela tiene una democracia pujante una democracia libre un país independiente soberano bonito que le pertenece a propio pueblo en Venezuela mandamos los venezolanos las venezolanas aquí no manda más nadie también quiero saludar a luis blanco presidente del sindicato único nacional de médicas y médicos de venezuela sunamet luis blanco camarada igual a manuel rodríguez secretario general del sindicato de enfermería manuelito lamento que te van a derrotar en aragua manuel igualmente a wilfredo lópez presidente del sindicato de salud de carabobo está por aquí agente carabobo vladimir molina presidente del sindicato de salud de miranda 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 y doreli moreno secretaria ejecutiva de actas doreli no me notaron más a más nadie aquí me perdonan si hay otros sindicatos otros dirigentes me disculpa varga por allá igualmente quiero saludar bueno al vicepresidente tal vez ya lo saludé a ricardo minéndez vicepresidente de planificación a luis lópez ministro de salud a néstor valentín ovalles a erica farías ernesto villegas a carlos rotondaro presidente del seguro social a lenina galindo viceministra de salud lenina es por lenín ese nombre cien años de la revolución rusa se cumplen dentro de una semana vamos a celebrar en venezuela por todo lo alto y por toda la línea los cien años de la revolución bolchevique la revolución rusa en homenaje a vladimir ilis ulyanot lenin el gran revolucionario del siglo 20 lenín vamos a reivindicar sus ideas sus sueños su topía su obra y vamos a reivindicar también el impacto histórico que cruzó en dos la historia y la humanidad de la revolución rusa que se inició por san petersburgo y todo el peso que tuvo la unión soviética en las distintas etapas de la vida de la unión soviética pero sin lugar a dudas tenemos que refrescar la memoria de lo que fue la primera revolución obrera campesina de la historia de la humanidad la revolución rusa encabezada por vladimir ilis ulyanot lenin y por león trotsky el primo hermano de néstor valle camaradas bueno saludos a todos yo quisiera que néstor valle que estudió su nombre ministro del trabajo hoy por lo menos como dará dirigente de los educadores los maestros de petares junto a rafael chacón y formaban parte de la coordinadora por la defensa de las prestaciones sociales cuando nos las robaron en el año 97 hace 20 años éramos unos muchachos y resistimos en las calles por eso la derecha y el imperialismo no pueden entender por qué somos indestructibles por qué no pueden con nosotros porque nosotros venimos de las calles de la lucha de a pie porque sabemos muy bien lo que es el sacrificio el dolor el pasar hambre pasar trabajo el pasar roncha en la calle venimos de esa escuela nosotros no venimos de harvard de la escuela kennedy de política no nosotros venimos de la escuela de los barrios de los sindicatos de la lucha y de ahí nos hicimos indestructibles para siempre venimos del pueblo del pueblo soy bueno Néstor por favor haznos algunos comentarios significativos sobre la importancia de esta contratación única histórica y el impacto que esto tiene en términos concretos adelante compañero sí muchas gracias presidente y a todos los compañeros compañeras trabajadores y trabajadoras la clase obrera del sector salud obliga el comentario hecho por el camarada Octavio a señalar que el esfuerzo de la revolución bolivariana permanente esfuerzo por la garantía y protección de los derechos en salud precisamente y en el marco de este contrato colectivo manda una señal muy poderosa frente a donde venimos de donde venimos de una noche larga neoliberal que arrebató derechos y destruyó derechos a los trabajadores y trabajadoras y sumió en la miseria a nuestro pueblo ya nuestro pueblo no tiene que ir al mercado a comprar la salud como que si fuese una mercancía y ya los trabajadores y las trabajadoras no tienen que conculcarle el derecho arrebatarle el derecho a la salud al mismo pueblo a sus mismos hermanos a través de huelgas salvajes que paralizaban los hospitales esta convención colectiva en formato de normativa laboral expresa la voluntad de un gobierno por un lado del gobierno bolivariano de su gobierno presidente Nicolás Maduro y de un sindicalismo con absolutas indéresis y sintonía con la situación del país para producir negociaciones colectivas pacíficas negociaciones colectivas dialogantes negociaciones colectivas que se funden en la garantía y la protección de los derechos pero además que se funden en reivindicar el derecho que tiene el pueblo venezolano a la salud y a la construcción de un sistema público nacional de salud cuando discutíamos este contrato colectivo recordábamos en las intervenciones de cada uno de los compañeros el compromiso permanente el compromiso consecuente de los trabajadores por construir el sistema público nacional de salud el único elemento la única institucionalidad que hace posible que los derechos no se vuelvan a perder y sean una mercancía como se reinaba en el mercado neoliberal hay un dato en esta convención colectiva o yo diría dos datos fundamentales uno que invita invita a todos los sectores de la salud bioanalistas odontólogos radiólogos nutricionistas todos estos sectores de diferentes signos políticos fueron convocados y se adhirieron a esta normativa laboral voluntariamente dentro de la expresión del diálogo a que fueron llamados y hoy están firmando nuestra normativa laboral una normativa laboral que además de recoger un conjunto de beneficios de fortalecer derechos de la clase trabajadora desde el punto de vista salarial desde el punto de vista social económico administrativo y sindical tiene un dato importantísimo en este momento y en esta hora es la voluntad de los trabajadores a venir a convenir colectivamente un conjunto de derechos pero también a dar como diría Simón Rodríguez no solamente venimos a presentar propuestas sino también a presentar un plan de acción y una voluntad férrea porque los trabajadores de la salud presidente se han comprometido con esta convención en el artículo en la cláusula 2 y en la cláusula 25 a convertirse en guardianes y vigilantes de los centros de salud del derecho a la salud en nuestros hospitales de que no se pierda más nunca una medicina que sea extraída por manos inescrupulosas que los equipos que cuestan tanto a la revolución bolivariana consigan en los trabajadores y en la trabajadora en estos trabajadores consigan custodios vigilantes vigilantes revolucionarios de que el hurto el AMPA y las malas prácticas dejen sin esa inversión tan importante para la vida y la salud de los trabajadores ellos hoy vienen también a comprometerse a eso a constituir los llamados comités sindicales y sociales de los centros de salud y de los hospitales en donde cada uno de estos trabajadores y trabajadoras se va a convertir en un vigilante un vigilante de que esas malas prácticas no se repitan perjudicando a los trabajadores a las trabajadoras pero también perjudicando a la familia venezolana de tal manera que estamos ante una convención colectiva como decía que en tiempo récord se produjo pero no solamente es la velocidad con la que se produjo la convención colectiva sino la voluntad puesta por los trabajadores y las trabajadoras por producir una convención colectiva una normativa laboral que no solamente recoja los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sino que tenga efectivamente una mirada puesta en las esperanzas y en las necesidades del pueblo venezolano que contribuya a construir formas organizadas del pueblo venezolano como aparecen en el marco de esta convención un último comentario cuando usted señalaba presidente lo referente al nuevo sindicalismo esta convención recoge la ley orgánica del trabajo y los trabajadores en el artículo 367 cuando le ordena a los sindicatos y sindicatos tirar una metamorfosis realizar un cambio en su forma de practicar el sindicalismo y en la forma de asumir la vocería el 367 ordena no solamente hacer custodia en los servicios públicos sino también velar por los costos y los precios de los alimentos de los servicios de los bienes de tal manera que el movimiento sindical nuevo es un movimiento sindical que se aboca más allá de representar a sus afiliados al lado del pueblo a librar las batallas que hemos estado librando y que se miremos librando por liberar al pueblo venezolano de una guerra sostenida y de diferentes flancos se lanzan y que en la salud se ha cebado que en la salud ha conseguido un espacio para tratar de horadar y dañar al pueblo venezolano ahí hay una tropa profesor presidente ahí profesor también ahí hay una ahí hay una tropa de trabajadores y trabajadoras que cierran filas en la lucha por preservar la salud de los del pueblo venezolano y de los trabajadores y las trabajadoras pero también por librar una batalla sostenida en el campo de guerra que se ha abierto contra la medicina y contra la salud del pueblo eso lo vienen a firmar y lo vienen a ratificar en la noche de hoy con usted frente al pueblo venezolano y frente a los trabajadores y trabajadoras de todo el país que hoy al lado de todos los gremios incorporan también a los hermanos trabajadores de las gobernaciones y de las gobernaciones hoy están de júbilo pues hoy están de celebración en las gobernaciones y gobernaciones porque esta convención colectiva en formato de normativa laboral también a ellos los protege y vaya pues desde acá desde el gobierno bolivariano nuestro saludo y nuestro regocijo por este momento de acuerdo este momento de convención y este momento de compromiso muchas gracias presidente Néstor Valentino Valle gracias camarada emocionado Néstor se emociona porque él viene de ser maestro de escuela de un barrio de petares filósofo estudioso historiador y ministro del trabajo una guara dialogante estar en esa batalla diaria yo quiero decir hay varios contratos colectivos que están ya finiquitándose vamos a seguir estamos mira ya en el último trimestre del año ¿verdad? el próximo domingo vamos a votar vamos a tener un impulso milagroso ustedes van a ver no les digo más vamos a tener una victoria milagrosa y grandiosa para seguir llenando nuestra energía y la fuerza y la próxima semana anuncio hay unos detallitos que ya se están terminando a los trabajadores de venezolana de televisión el mejor canal de televisión del mundo entero vamos a firmar el contrato colectivo el lunes o el martes arrancandito la semana venezolana de televisión tremendo contrato que vamos a firmar el mejor contrato de la historia de venezolana de televisión y así tenemos también en la lista varios contratos colectivos cante ve y postel quien te ve quien te ves también ha asumido una velocidad el tema de la contratación colectiva porque esa instrucción que usted no tiene desperdicio realmente presidente porque se trata no solamente del salario sino se trata de un conjunto de beneficios que recogen las convenciones que se pactan entre las dos partes sin sacrificio sin huelga y que vienen a proteger el ingreso familiar y el salario la estabilidad laboral son varias conchas de protección mira en Argentina con un año nada más de gobierno de la derecha han despedido más de 300 mil trabajadores públicos ustedes se imaginan que en esta silla que estoy yo como presidente de la república estuviera sentado Julio Borges imagínenselo porque él dice que va a ser presidente el próximo año Julio Borges dice o Henry Ramos Alú Basirruque yo lo digo para meterle cajillo pero también la gente tiene que imaginarse las cosas la buena y la mala para sacar conclusiones porque el que no cuida lo que tiene a pedir se queda y el pueblo venezolano tiene que cuidar las posiciones de poder político que se han obtenido para que podamos seguir avanzando que dificultades que problemas siempre va a haber dificultades y problemas pero este es el rumbo correcto este es el rumbo para poder avanzar nosotros seguir avanzando el fortalecimiento de un nuevo sindicalismo profundo de base democrático socialista constructivo y constructor les iba a poner el ejemplo de la educación pública ahí logramos también avanzar hacia un contrato único esto que está diciendo Octavio es importante fíjense usted el tema del HCM de la medicina privada eso se resuelve en la misma medida que nosotros construyamos un sistema público de salud de calidad en todos sus niveles desde el nivel primario de la medicina familiar de la medicina integral comunitaria del ambulatorio del consultorio hasta el nivel hospitalario del máximo nivel de especialización eso es términos prácticos Octavio mientras tanto vayamos hacia fórmulas progresistas por lo menos los seguros administrados han dado buenos resultados es un buen paso la rectoría del ministerio de salud para seguros administrados en toda la administración pública y prensar a las clínicas privadas para que cese en su especulación y en su robo los dueños de las clínicas privadas son 10 apellidos ponle 15 pues prensarlo ministro yo sé que usted tiene mucho trabajo pero organícese bien y siéntelo y también nosotros pongamos el precio máximo al público de servicios de salud en las clínicas privadas si lo combina Octavio con seguros administrados estoy muy 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 seguro yo que vamos a gastar la mitad del dinero que hoy gastamos y vamos a obtener el doble de los beneficios que hoy tienen los trabajadores por HCM estoy seguro porque ha habido experiencias muy positivas en varias instituciones públicas muy positivas pero en la educación que sucedió hace 18 20 años ahí está el ministro de las estadísticas el ministro de planificación hace 20 años ponle tu 20 18 años la educación pública era el 40% cuando tú agarrabas el número de estudiantes del país solo el 40% ya quedaba en la educación pública y la educación pública era de mala calidad estaba semi privatizada tú para inscribir muchachos te pedían plata y te pedían que llevaras una catajarra de cosas que la gente como podía pagarla preferiendo inscribir al muchacho ustedes lo saben porque ustedes eran los muchachos del año 98 la mayoría de ustedes menos tú y yo y Néstor pero ustedes estaban en las escuelas y los liceos la mayoría de las muchachas que están aquí ¿verdad? estaban en la educación inicial entonces ¿qué sucedió? la mayoría de la educación la pública estaba semi privatizada y era mala de mala calidad abandonada y la educación privada había ocupado todos los espacios ¿verdad? ¿qué sucedió en 18 años? una poderosa inversión una poderosa atención a la expansión de la matrícula a la educación pública a los componentes a garantizar su gratuidad ¿y cuál es el resultado hoy? ¿cuál es el resultado? el 70% perdón corrijo el resultado de hoy el 80% de la matrícula del sistema educativo venezolano es de la educación pública gratuita y de calidad nuestros muchachos están en las escuelas públicas en los liceos en las universidades públicas ¿por qué? porque fuimos ampliando las escuelas iniciales los simoncitos las escuelas públicas porque fuimos formando más maestros más maestras porque fuimos garantizamos la gratuidad real que el muchacho viene a escribir si no le piden nada porque le garantizamos los libros porque le garantizamos la papa porque le garantizamos la computadora por primera vez en la historia nuestro comandante Chávez porque le garantizamos ahora el morral con todos los utensilios porque le facilitamos todo a la familia venezolana y en términos prácticos podemos decir la educación pública gratuita de calidad en Venezuela ha triunfado en el terreno de la práctica de la construcción de un nuevo sistema educativo y todavía falta y todo aquel que quiera estudiar en la educación privada tiene su derecho te quieres inscribir en un colegio privado inscríbete ay el ministro de educación tiene que estar pendiente que no le cobren que no lo roben como sucede te quieres inscribir en una universidad privada inscríbete está bien el país puede funcionar así y puede funcionar bien así debe suceder en la salud hoy nos estamos viendo las caras ¿verdad? 13 de octubre 2017 con el plan de inversiones y con el plan que estamos desarrollando de recuperación de hospitales de la capacidad quirúrgica con el plan de mejoramiento de los CDI de los consultorios y con este contrato colectivo yo aspiro que en cuestión de dos años máximo en el 2019 nos podamos ver las caras en octubre si quieres fijamos la fecha ya el 13 de octubre del 2019 nos vemos aquí para que ustedes vean como en la salud pública gratuita y de calidad habrá ocupado el espacio definitivo ya la salud lo que va es para adelante con mucha fuerza y muchos de los problemas que hoy tenemos producto de la guerra económica y además que a mi me ha tocado duro me perdonan que hable de mi pero el petróleo yo lo he tenido tres años seguido a 30 a 20 y he tenido que pagar en cada año 18 mil millones de dólares en deuda externa no ingresa dólares y demás tengo que pagar en dólares y internamente la guerra brutal el contrabando que dirigen desde Colombia las mafias para llevarse las medicinas venezolanas usted las puede conseguir en Cali en Medellín en Bogotá en Aruba en Puerto Rico donde quiera puede conseguir las medicinas con nuestro sello la marca así que tuve que inventar un sistema el 800 salud arrancó el domingo pasado y tengo una gran fe que el 800 salud junto a Barrio Dentro 100% va a resolver como los CLAP el problema del contrabando el bachaqueo y la guerra económica que ha afectado las medicinas sobre todo de las enfermedades crónicas a través del carnet de la patria a través del carnet ya empezó a funcionar bien el 800 salud con el carnet de la patria ustedes tienen carnet de la patria el carnet de la patria ya saben el domingo 15 de octubre carnet de la patria para votar por la patria así es por la paz consolidar la paz consolidar los caminos de la patria todo el mundo pues que nadie se quede en su casa a consolidar los caminos de la asamblea nacional constituyente votar el domingo es votar por el camino constituyente por la asamblea nacional constituyente aquí está miren carnet de la patria tengo gran fe en el sistema del 800 salud y vamos mira vamos todos los días octavios camaradas octavia octavios y octavias cada día camarada tengo fe en que la suma de todos los factores compañero rotondaros el sistema del seguro social que es ejemplar a nivel hospitalario todo eso sumado rotondaros Luis López así como hermanos agarrados de la mano los dos se parecen parecen hermanos te faltan los lentes nada más a ti separados al nacer en una película ¿no? tengo fe que la suma de todos los factores barrio adentro 100% los CDI los SRI los CAP la recuperación de los hospitales en sus distintos niveles la recuperación de la capacidad quirúrgica la formación de los 60 mil médicos integrales comunitarios la formación de los 20 mil especialistas que estamos formando y la unión de los trabajadores los 509 mil trabajadores en este en este contrato único tengo fe con el 800 salud y la fuerza del seguro social que nosotros vayamos mejorando el sistema público de salud y más temprano que tarde podamos decir victoria 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 el pueblo tiene sistema público de salud socialista igualitario de acceso fácil de calidad mundial calidad mundial y además eso pueda convivir con los sistemas administrados que es complementario Octavio es complementario porque si yo estoy trabajando y tengo mi HCM en sistema administrado eso me complementa yo sé que en mi comunidad tengo mi médica allí medicina preventiva ¿verdad? medicina primaria y yo sé que en mi zona tengo mi CDI ¿verdad? y mi CAT y también sé que hospital de referencia tengo llega el momento en que mira tú vas a confiar más como la gente confía en la educación en tu médica de familia y en el sistema que vamos articulando Luis López que cualquier otra cosa y te queda el sistema administrado como complemento vamos a trabajar de esa manera y ojalá podamos tener buenos acuerdos con la medicina privada ojalá yo confío que se puede hay muy buena medicina privada hay muy mala también Venezuela hay muy buenos médicos muy buenas médicas muy buenos de excelencia mundial tenemos que cuidarlo porque nos los están robando los roban se los llevan es lo que llaman internacionalmente la organización de Naciones Unidas la fuga de cerebros se roban los profesionales de los países nuestros del sur los roban y les ofrecen entonces sueldos en el exterior y se nos van después de que nuestras universidades públicas los forman como los mejores especialistas en cardiología en hostalmología en traumatología neurocirugía se nos llevan y nos quedamos nosotros aquí pariendo compadre pero hay que reconocer la calidad de los médicos y las médicas venezolanas y ustedes saben que muchos se complementan trabajando matando tigritos en una clínica aquí una clínica allá formados en universidades públicas una inversión pública del país entonces tenemos que ir complementando eso fortaleciendo eso inclusive convenios de cooperación con las clínicas privadas todas esas cosas hay que ir avanzando para que el país tenga el mejor sistema de salud por eso le preguntaba cuál es el objetivo del ministerio del poder popular para la salud cuál es el objetivo de los trabajadores y trabajadoras de la salud que el país tenga el mejor sistema de salud que jamás haya tenido y lo hacemos entre todos no es maduro solo maduro solo no hace montaña maduro solo no hace revolución la revolución la hace el pueblo si no la hace el pueblo no la hace más nadie como decía la canción hoy en Guayana ustedes no la vieron una canción bien buena en Guayana que yo llegué y había un grupo de calipso y me cantó una canción que decía maduro aguanta una cosa así y después decía no solamente con la responsabilidad colectiva de un pueblo puede existir una revolución puede existir un proceso de cambio y eso es lo que me alegra de que ustedes hayan asumido esa responsabilidad y en ese nombre voy a proceder formalmente voy a proceder formalmente viendo la firma de todos ustedes dirigentes de todas las federaciones sindicales y sindicatos unidos del país aquí está la firma de los sindicatos bolivarianos revolucionarios y la firma de sindicalistas que vienen de otras corrientes políticas y que de manera incluyente yo los llamo mis hermanos aquí está su presidente usted puede ser adeco copellano lo que sea pero yo soy su presidente venga conmigo compadre no vaya a estar creyendo en julio borges ramos alud procedo oficialmente a firmar el primer contrato colectivo de la historia del país que unifica en un solo contrato los beneficios y la protección de todos los trabajadores de la salud del país firmo con amor cúmplase historia viva historia grande sueños cumplidos aquí está sueños cumplidos vamos cumpliendo los sueños contrato que protege 509 mil 181 81 trabajadores y trabajadoras de todos los niveles fíjense aquí tengo los datos 285 mil 38 trabajadores a nivel nacional y trabajadora 76 mil médicos y médicas incluidos los de IMSACEL esto es totalmente nuevo trabajadores y trabajadoras adscrito a las gobernaciones atención gobernaciones oído al tambor 60 mil esto es nuevo también y la bicoca de 88 mil 143 jubilados y jubiladas un saludo a los jubilados y jubiladas del ministerio de salud alegría amor esto lo hacemos con amor mucho amor mucha alegría tengo una gran fe en el pueblo tengo una gran fe en la clase obrera y yo sé que juntos todos construyendo cada uno en su trinchera juntos vamos a hacer de nuestro país un país grande país potencia lo vamos a hacer diga lo que diga Ramos Alud diga lo que lo que diga Julio Borges no me importa lo que ellos digan lo que me importa es la voluntad del pueblo de construir la propia patria porque esto nos pertenece a nosotros y nos duele a nosotros a ellos no les duele ellos son unos vendepatrias unos canallas son unos canallas unos bandidos son unos bandidos yo pregunto hoy preguntaba en el Orinoco en Guayana ellos se lanzaron con una oferta engañosa en las elecciones de la asamblea nacional 2015 ¿se acuerdan? ah ganaron la asamblea está bien yo se lo reconocí aquí mismo pregunto yo dos años después ¿qué han hecho por el país? ¿qué han hecho por los trabajadores? ¿qué han hecho por la economía? destruyeron la asamblea nacional burguesa es la mayor demostración de que no están preparados ni tienen un proyecto para gobernar el país y son unos incapaces es la mayor demostración que son unos incapaces ahí está la asamblea se la entregamos ¿y qué hicieron? la desaparecieron del mapa no existe asamblea nacional la asamblea nacional tiene dos meses que no sesiona no se reúne y durante el año no lograron reunir el cuoro en la mitad de las veces que intentaron reunirse ¿cómo se llama eso? fracaso vagancia y mientras ellos hacen fracasar la asamblea nacional el país funcionando los trabajadores trabajando todo el mundo creyendo en el país así que yo llamo a todo el mundo a abrir los ojos a abrir el corazón y el próximo domingo 15 de octubre con su carnet de la patria y con el amor a la patria a votar por las elecciones constituyentes de gobernadores a votar por la victoria constituyente de los gobernadores valga la cuña me pasa una nota esto debe ser Ricardo Menéndez obsesivo con los números mire que dato tan importante hoy se entregó el presupuesto de la nación del 2018 ya entregamos el presupuesto del 2018 para garantizar los billullos el dinero para todos estos contratos y todas estas inversiones bueno en el presupuesto del próximo año esto solo pasa en Venezuela el 72.5% del presupuesto que hoy consignamos ante la asamblea nacional constituyente es para invertir en los beneficios sociales del pueblo en vivienda en salud en educación en cultura en recreación en alimentación 72.5% ustedes saben cuánto invertía en la cuarta república de Ramos Alú y Julio Borges ustedes saben cuánto invertía esos gobiernos nefastos cuánto invertían en lo social 30% lo demás para el bolsillo de ellos así es no y tú ves las gobernaciones donde ellos gobiernan los presupuestos que hacen cuánto invierten en lo social 30% no les importa la educación la salud la vivienda de la gente la vida de la gente 72.5% los salarios de la gente la estabilidad una cosa muy importante si bien es cierto que el objetivo es la salud también es cierto que la estabilidad un contrato colectivo lo primero que tiene es garantizar la estabilidad los ingresos los beneficios la educación de la gente su capacidad para ascender la mejoría la mejoría de la tabla el tabulador todas esas cosas ustedes saben bastante ahora les toca explicar a los trabajadores los beneficios concretos que además son reforzados por los constantes aumentos salariales que yo le hago a los trabajadores de la administración pública para defenderlos de la guerra económica una cosa se suma a la otra el contrato colectivo la base y yo de a cada ratico un aumento para defenderlos de la guerra económica lo que tenemos que es ir perfeccionando Octavio ir perfeccionando dirigentes sindicales el uso del dinero electrónico es una tarea que les doy a los movimientos sindicales Néstor Valentín Ovalle les doy esa tarea para que los trabajadores y trabajadoras del país a través del carnet de la patria y otras formas de uso vayamos perfeccionando el pago electrónico eso es clave en países como China prácticamente la moneda física ha desaparecido todo el mundo paga con sistemas electrónicos en estos días vi un reportaje de la televisión una televisora de Alemania un reportaje que estaba haciendo de la China de los sistemas de pago y resulta que en la China la gente inclusive va a un centro comercial a comerse una hamburguesa un helado o va para el cine o unas compras y ya con el rostro lo llaman ¿cómo es que lo llaman? biométrico sistema biométrico ya no necesitas ni la tarjeta de crédito hay unas camaritas pipipipipipi te toma el rostro sale tu cosa tocas y paga mira que es viernes, quédense quietos por sistema biométrico yo les pido a los trabajadores vayamos perfeccionando ministerio por ministerio instituto por instituto, empresa por empresa que todo el mundo pague todo por sistema digital porque nos están haciendo la guerra del dinero del billetico tenemos que vencer todas las guerras no pueden con nosotros ellos no pueden con nosotros tenemos que vencerlos, derrotarlos en todos los planos y dar las batallas que haya que dar bueno, vamos a hacer dos pases para aprovechar este acto de felicidad, de amor de firma del primer contrato colectivo en la historia del sistema de salud contrato colectivo unitario de la salud atención trabajadores a salud que me están viendo aquí está su contrato colectivo firmado con la plata garantizada para beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras vamos a hacer un pase al hospital JM de los Ríos para proceder a la inauguración oficial de la emergencia de la emergencia del hospital que ha sido reparada y recuperada integralmente en este hospital JM de los Ríos que ha sufrido tantos ataques del escualidismo durante varios años yo conozco muy bien el proceso allí mucho como se han incrustado allí para hacer maldades y maldades y bueno nosotros ante la maldad lo que tenemos que hacer inversiones inversiones apoyo apoyo hasta que ese hospital rum resurja como el mejor hospital de atención de niños y niñas de Venezuela adelante viceministro en el hospital JM de los Ríos presidente nos encontramos aquí en el hospital José Manuel de los Ríos mejor conocido como el JM de los Ríos aquí en San Bernardino rodilla en tierra presidente felices y contentos en esta oportunidad para dar parte de los avances de salud que vienen adelantándose gracias a las políticas sociales y ese esfuerzo tan grande que usted ha realizado en medio de esta brutal y cruel guerra económica y política a las que no han querido someter y que gracias a Dios y a sus acertadas decisiones las hemos ido venciendo una a una y las seguiremos venciendo presidente sin ceder ni un tiling así de nuestra soberanía pues bien presidente siguiendo las instrucciones precisas que usted nos dio de abocarnos al JM de los Ríos de una manera especial por ser un hospital especializado y subespecializado en la atención de los niños y niñas de nuestra patria hoy estamos inaugurando presidente la sala de emergencia del hospital del JM de los Ríos una sala que contará presidente con el área de espera una área totalmente nueva con su silla para los pacientes su camilla de traslado su baño interno su recepción la sala de triaje presidente que consta con cuatro consultorios para la atención de los niños niñas adolescentes y la sala de nebulización para siete pacientes pero que aparte de tener el oxígeno directo esta sala de nebulización contará con nebulizadores portátil para que bajo ninguna circunstancia se le pueda negar el servicio de nebulización a nuestro niño por otro lado presidente estamos inaugurando dos salas de traumachó una sala totalmente nueva que antes no la tenía y que ahorita las vamos a tener sala totalmente equipada con carros de paro con defibriladores con monitores multiparámetros y todo lo necesario para garantizarle la salud en forma inmediata a todo niño politraumatizado que por cualquier motivo no llegase aquí a este hospital además de esto presidente estamos en la sala de observación una sala que contará con una sala de procedimiento procedimientos que son necesarios para la atención de todas aquellas patologías que requieren el abordaje es decir una punción lumbar una cateterización de vía central que anteriormente se le hacía en su propia cama de hospitalización y ahorita se la vamos a estar haciendo en una sala especial para eso aparte de eso presidente esta sala cuenta con ventiladores y cuenta además con todo lo necesario para garantizar el procedimiento además presidente esta sala de observación contará con una sala de hospitalización de pacientes por más de 24 48 72 horas donde se le puede brindar la atención a todas aquellas patologías por un lado no infectocontagiosos y por otro lado con patologías infectocontagiosos para lo cual se ha diseñado una sala de aislamiento presidente queremos decirle que de 20 camas hemos pasado a más de 30 camas entre camas clínicas y cunas pero además de esto presidente contamos con todos los equipos de última tecnología para brindarle la mejor atención no es solo la atención sino la mejor atención con la que pueden contar nuestros niños niñas y adolescentes aparte de eso presidente este servicio va a contar con una cosa nueva totalmente que es la sala de hospitalización para pacientes críticos en terapia intensiva para la cual le voy a ceder la palabra al doctor José Antonio González quien es el jefe del servicio de emergencia pero aparte de eso es intensivista pediátrico adelante buenas noches señor presidente la sala de cuidados intensivos que en el área de emergencia cuenta con 7 camas en la cual se le va a prestar la atención a niños en cuidados en condiciones críticas este es un logro y un regalo para nuestro hospital quien está cumpliendo actualmente 80 años de fundado y pues vamos a poder prestar una atención de mejor calidad y no solamente para el paciente sino también para prestar una atención de calidad a todos los trabajadores de nuestro hospital entonces bueno estamos muy contentos y muy agradecidos por este todo lo que se está haciendo en beneficio de nuestro hospital si presidente por eso le decía al principio que estamos felices y contentos pero quien no se va a sentir feliz y contentos en esta sala de emergencia de este hospital una sala que aparte de eso va a tener los cuartos individualizados es decir los pacientes van a estar separados y no van a estar juntos sino que van a estar cada patología en el sitio que le corresponde por eso presidente no nos queda más que decirle que gracias mil gracias por toda esta colaboración que hemos recibido de parte de usted y todo este esfuerzo que usted día a día realiza razón tenía el presidente eterno cuando el comandante eterno cuando lo nombró usted padrino de esta institución presidente cuente con el equipo de especialistas cuente con el equipo de especialistas el equipo de residentes de enfermeros y de todo el personal que aparte de estar contentos por la buena nueva que usted nos está dando en materia contractual nos encontramos felices por estas áreas que usted hoy nos las entrega hasta la victoria siempre presidente venceremos estamos venciendo y seguiremos venciendo un gran saludo a todo el personal médico enfermera enfermeros a todo el personal de trabajadores del hospital JM de los ríos es verdad hace 5 años un poco más de 5 años yo era canciller de la república y el comandante chávez una vez me mandó al JM de los ríos porque nosotros nunca hemos sido ministro cuando fui ministro burocrático sino nos íbamos a los conflictos a buscar los problemas como debe ser un dirigente que tiene responsabilidad de que ir a buscar los problemas a enfrentar los problemas a escuchar a la gente y empezamos un proceso tímido yo lo digo tímido muy bien intencionado pero todavía fue muy tímido de recuperación de los JM de los ríos porque de verdad esos hospitales grandes grandes ameritan un esfuerzo tremendo de inversión de atención de coordinación de gerencia un esfuerzo gigantesco los hospitales ese modelo de hospitales que se diseñó entre los años 50 60 realmente son difíciles de controlar manejar llevar verdad un debate pues que se tiene a nivel de lo que es el concepto gerencial del sistema hospitalario y como debe ser el sistema hospitalario de este tiempo el nuevo sistema hospitalario todo eso hay que irlo refundando mejorando y seguir atendiendo ministro Luis López compañeros viceministros médicos y médicas de manera muy especial todos estos servicios del JM de los ríos un hospital que hay que dedicarle visitarlo estar cerca resolver invertir resolver invertir atender atender desde aquí le envío mi saludo mi compromiso mi afecto de siempre a todos los trabajadores del hospital JM de los ríos y me alegra mucho este logro y poder seguir avanzando en las inversiones sigan adelante que Dios los bendiga desde aquí nuestro aplauso y nuestro saludo y nuestra felicitación gracias gracias a ustedes gracias nos vamos de inmediato en este acto de viernes en la noche quien trabaja el viernes en la noche la revolución el viernes en la noche el sábado en la mañana el domingo en la tarde trabajo trabajo y más trabajo amor amor y más amor patria patria y más patria y ustedes van a llegar tarde a su casa hoy y le van a decir ¿dónde estabas tú? no yo estaba con maduro sí estabas con trun oíste te van a decir la próxima vez me van a decir que estabas con trun a que se lo dicen yo no te vi yo vi las cámaras y tú no estabas ahí más de que pasar todos los camarógrafos uno por uno así o yo les puedo firmar un certificado de buena conducta y un selfie para que les crean cuando lleguen a las 3 de la mañana no es que la reunión se postergó pero por qué tú tienes ese aliento no porque bueno maduro nos brindó bueno vamos a darle un pase ahora a Maracay para ir completando para que entendamos todos que la construcción de un sistema de salud que beneficia a todo el pueblo venezolano es un esfuerzo que amerita mucho trabajo coordinación mucho amor mucha inversión mucha buena gerencia compañero le voy a dar el pase a la gobernadora al mando Caril Berto que se encuentra con el doctor Juan Dávila y el doctor Javier Moya para que procedamos a la inauguración del área de hospitalización de piso 6 piso 7 del servicio autónomo hospital central de Maracay adelante camarada gobernadora al mando buenas noches presidente reciba desde la aragua potencia la aragua revolucionaria un saludo afectuoso aquí nos encontramos en el hospital central de Maracay ubicado en el municipio Girardot acompañada como usted mismo lo dijo por Juan Dávila secretario de salud del estado de Aragua el doctor Javier Moya director general del hospital central de Maracay igualmente el doctor Benito Aguilera director médico Edgar Silva jefe de cirugía Jaikel Bahanchi Eymar Rojas y la licenciada en enfermería Berlis Montilla coordinadora de enfermería de este hospital quienes en compañía del personal de enfermeros y enfermeras le mandan un saludo muy especial por la recepción de ese contrato colectivo el día de hoy que viene a ser justicia social con todos los trabajadores de la salud pública nos encontramos en el piso seis y siete del alabé donde se está doblando la cantidad de camas que existían para la atención de setenta y dos camas dignificando los espacios como usted lo venía diciendo construyendo espacios de la salud pública para dignificar la atención de todos los aragüeños y aragüeñas y en nuestro caso este es un hospital que es tipo 4 y también atiende pacientes que vienen de los estados Huarico Carabobo Miranda Amazonas importante centro hospitalario del centro del país donde estamos recuperando rehabilitando modernizando equipamiento completamente nuevo presidente para la atención digna de todos los pacientes que se dirigen aquí para la atención en su salud es importante resaltar que hace 18 meses también se reinauguró en el ala unos espacios igualmente pisos 6 y 7 con 64 camas para un total ahora de 136 camas que viene a doblar la cantidad de atenciones que se pueden hacer diariamente en este hospital además es importante resaltar también que hace 3 meses se inauguró se reinauguró la sala de obstetricia de este hospital donde hay una atención humanizada para todas las mujeres que vienen a traer sus hijos al mundo importante destacar presidente que en 3 meses se han atendido un promedio de 2.100 partos en sus diferentes en las modalidades necesarias en la modalidad de parto natural y bueno queremos mostrarles los espacios de este hospital presidente que no tienen nada que envidiarles realmente a ningún centro de salud privada es un hospital que cuenta con una tecnología avanzada un equipamiento completamente nuevo y además le quiero destacar que tiene un espacio que es una modalidad nueva para cuidados especiales con capacidad para 8 pacientes todas las camas cuentan con toma de gases medicinales hay 26 habitaciones con baños en esta ala y duchas con las dimensiones adecuadas totalmente nuevos climatización en todas las áreas y pasillos área de enfermería sistema de llamado de enfermeros cuarto de descanso para el personal médico cuarto de descanso para el personal de enfermería es importante destacar lo que manifiestan los trabajadores y trabajadoras de este hospital con la humanización de estos espacios porque no es solamente para el que viene a buscar la atención pública sino también para los mismos trabajadores de esta dependencia destacar que se hizo pintura en paredes construcción y emplomado de piso de granito techo de láminas de cielo raso puertas tomas de gases medicinales instalación de aire acondicionado tipo split lámparas tipo led y central de atención de incendios aquí se hizo presidente una inversión importante por un monto para equipamiento de mil mil treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y un mil setecientos treinta y dos bolívares y en infraestructura de setecientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta mil para un total de una inversión de mil setecientos noventa y un millones trescientos noventa y un setecientos treinta y dos bolívares es importante presidente destacar que cada día se están venidos haciendo esfuerzos en su debido momento con la presencia de nuestro actual vicepresidente y ministro de salud las áreas que se han venido recuperando en este hospital que ha sido vital para la atención de los haragüeños y haragüeñas que pueden venir a este hospital y encontrar una atención digna quiero dejar en la palabra a el secretario de salud Juan Dávila quien va a explicar un poco cómo es la atención en este nuevo espacio para atención intermedia Buenas noches presidente quiero darle las gracias en nombre de los tanto los pacientes que van a ser atendidos en estas áreas como de nuestro personal que aquí labora ya que como lo dijo nuestra gobernadora acá se dignifican tanto los espacios donde tenemos la herramienta y todos los equipos de última tecnología para atender a nuestros pacientes a qué pacientes los pacientes que van a ser hospitalizados acá luego de algunas cirugías en las áreas de traumatología de neurocirugía de ORL pacientes oncológicos de cirugía plástica donde aquí además de tener habitaciones absolutamente dignificadas climatizadas iluminadas con áreas de primera nuestro personal tendrá por supuesto todas las herramientas los insumos para poder atenderlo además queremos decirle presidente que no solamente se repara y se arreglan los espacios para atender a los pacientes sino también se dignifican los espacios de descanso de nuestro personal es una un área integral donde vamos a poder seguir atendiendo y brindar áreas tan sensibles como el área de traumatología que le mencionaba y el área de neurología presidente en nombre de nuestros pacientes en nombre de nuestro personal queremos darle las gracias por invertir y seguir ayudando a nuestro personal y seguir ayudando a nuestro pueblo para nosotros seguir brindando la atención que así se merecen así aumentando el número de camas para seguir atendiendo a la gente y también dando atención especializada con equipos de última tecnología como acá los tenemos en el día de hoy también queremos dejar en la palabra al director general de este hospital también un poco para que nos explique bueno las nuevas atenciones que se van a estar dando en este centro hospitalario como le dije en un principio centro hospitalario muy importante para la zona central del país Buenas noches presidente agradeciéndole como dijo la gobernadora y al secretario de salud en nombre de todo el pueblo de Aragua por la gran inversión que se está haciendo para atender a nuestros pacientes brindarle la salud correcta ahí es una inversión bastante grande que se ha hecho y tenemos duplicada el número de habitaciones para atender a los pacientes sobre todo en las áreas de traumatología que es un área crítica en nuestro estado y en los estados vecinos que nos envían pacientes para acá y en el área de neurocirugía otorrinolaringología cirugía plástica urología y de cirugía oncológica y cirugía general contamos actualmente con una ampliación de cuatro habitaciones con camas para cuatro pacientes cada una y una ampliación de diez habitaciones con camas para dos pacientes y un área de cuidados intermedios donde vamos a tener pacientes que no van a necesitar terapia intensiva sino más bien un cuidado un poco menos complicado complicado y en esta área vamos a contar con monitores de última tecnología multiparámetros donde se van a estar midiendo los parámetros de oxígeno CO2 pulso tensión arterial equipamiento totalmente nuevo y vamos a tener en estas áreas también ventiladores de volumen que anteriormente no contábamos con esta área en los pisos sino era nada más para áreas de cuidados críticos es un diseño totalmente nuevo para brindarle la mayor atención a los pacientes y vamos a contar con ocho camas en los dos pisos que se están inaugurando y estas habitaciones están ubicadas en el área al frente de la unidad de cuidados de enfermería para brindarle un mejor apoyo a nuestros pacientes de verdad le agradecemos la inversión la gestión que está haciendo usted el vicepresidente el ministro de salud es una inversión bastante amplia que se está haciendo para brindarle la mayor satisfacción en lo que respecta a salud a nuestros pacientes bueno sí presidente solamente en revolución seguimos construyendo justamente para beneficiar a ese pueblo que está esperando que nosotros sigamos adelante impulsando gracias a todo ese impulso presidente que usted ha tenido a pesar de la guerra económica sigue haciendo inversión social seguimos construyendo mientras que la derecha destruye este es un gobierno socialista que se ha dedicado a crear espacios para que la salud de nuestro pueblo pueda ser atendida en las condiciones que se merece y sobre todo nuestro pueblo la parte humilde los más vulnerables que pueden venir al hospital central de Maracay y encontrar una atención digna es de destacar también esa vocación que tienen todos los trabajadores y trabajadoras de este hospital y también quería informarle que de las 300 mujeres que tenemos certificadas para el parto humanizado atención a la mujer embarazada se han venido incorporando a este hospital adelante presidente bueno le damos también un aplauso desde acá del salón de Ayacucho del palacio presidencial de Miraflores en esta jornada especial de trabajo de salud 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 extraordinario de verdad esta intervención de recuperación profunda que se ha hecho del hospital central de Maracay veo ahí y le envío un saludo desde aquí al general Rodolfo Marco Torres gran líder revolucionario camarada felicidades Rodolfo Marco se conozca yo repito siempre nosotros hacemos lo que decimos siempre nos comprometemos y lo hacemos pero no siempre decimos todo lo que hacemos nos falta mucho en decir explicar y en cambio todos los días en radio prensa y televisión plomo plomo y plomo todos los días para crear molestia confusión fastidio en la gente cansancio todos los días hay que renovar la esperanza primero en lo espiritual en la fe en nuestra patria en la fe en nosotros mismos es lo primero de todo lo espiritual profundo la identidad profunda del venezolano y de las venezolanas y la fe absoluta en el destino de nuestra patria sustentado en nuestro trabajo diario el trabajo en las comunas en el barrio en la comunidad en los club el trabajo diario en la escuela en el hospital en la fábrica en el campo en la agricultura urbana el trabajo diario en todo en todo en la obra de gobierno compañero Taret El Aysami trabajo diario muchas gracias Caril muchas gracias doctores muchas gracias Rodolfo Marcos Torres los felicito y felicito al pueblo de Marcai de la Estado de Aragua muchas gracias para adelante pues con mucha fuerza trabajo diario yo por ejemplo quiero dirigirme ahorita para que nuestro vicepresidente también envíe un saludo él tiene problemas en la voz hoy por toda la campaña electoral se desplegó por todos los estados acompañando a nuestro pueblo en su campaña electoral igual que el camarada Diosdado Cabello Elia Jagua Blanca de Cabo Delcy Rodríguez Jorge Rodríguez ahí los vi desplegados acompañando al pueblo acompañando al pueblo llevando conciencia mensaje inspiración y acompañando en estas luchas acumulando fuerza acumulando fuerza creciendo en la fuerza y quedó ronco quedó afónico pero yo le dije así todo porque yo lo encargué a él y al ministro del trabajo lo encargué de resolver dos problemas atención trabajadores del municipio San Cristóbal y atención trabajadores del municipio Sucre del estado Miranda dos municipios grandes muy importantes del país gobernados por la derecha y en los dos los trabajadores como ustedes abandonados 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 que no les pagaban ni el sueldo a pesar que le mando mira los recursos completicos ahí debe estar metida ya la Contraloría ¿verdad? la Contraloría a fondo debe revisar eso que pasó en el municipio Sucre porque yo los recursos se los he mandado completicos mes por mes año por año recursos crecientes de paso de cada rato le apruebo los excedentes y los recursos extraordinarios y lo mismo el municipio de San Cristóbal que dolor me dio a mi cuando me llamó el capitán Vielmamora y me dijo estoy en reunión aquí a asamblea con creo que eran 500 dirigentes sí pero la asamblea era como con 500 trabajadores del municipio de San Cristóbal mire presidente no le pagan el sueldo los humillan no puede ser le dije yo es donde yo me pregunto me pregunto yo me lo pregunto como ser humano yo soy un venezolano de a pie que las circunstancias de la vida me trajeron a este punto aquí yo nunca aspiré jamás a ningún cargo ni aspiro a ningún cargo ni a poder personal ninguno no soy un personalista ni un aspiracionista nunca jamás lo único que aspiré en mi vida fue acompañar al comandante Chávez hasta más allá de la vida y serle leal fue lo único y él me dijo una vez Nicolás ahora te toca a ti encárgate me dijo y estoy aquí porque él me ordenó y porque ustedes me pusieron aquí ¿verdad? tengo digamos el sentimiento fresco de las luchas diarias en la calle y yo digo ¿cómo una gente puede maltratar a los trabajadores de esa forma? y me pregunto más allá y siempre hay que buscar respuesta compañero ¿cómo en San Cristóbal la gente de San Cristóbal puede votar por tener un alcalde de la derecha que una y otra y otra vez destruye la ciudad maltrata a los trabajadores ¿cómo se da eso? ¿por qué se da ese fenómeno? yo quiero entenderlo ¿por qué se da ese fenómeno? si es público evidente y comunicacional como dicen los abogados público evidente y comunicacional el destrozo que han tenido alcaldes de la derecha de las ciudades que le toca gobernar son unos incapaces es público y comunicacional el daño y el desprecio y el maltrato a los trabajadores a los maestros a los bomberos a los policías a los trabajadores o miento yo quiero entender ese fenómeno quiero entenderlo como revolucionario como político como analista como presidente de la república lo quiero entender pero mientras lo entiendo no me puedo quedar de brazos cruzados no una vez que el capitán Vilma Mora me dijo esto y el compañero Héctor Rodríguez me dijo lo de el municipio de Sucre di las órdenes inmediatas que se procediera a pagar todos los salarios caídos y todos los beneficios contractuales de los trabajadores del municipio de San Cristóbal y del municipio de Sucre yo quisiera que el vicepresidente me hiciera un resumen e informar al país sobre esto por favor buena noche presidente primero que nada felicitar a todos los trabajadores del sector salud por este hecho histórico de la contratación colectiva y significar presidente Octavio lo dijo y lo repetió el ministro se incorporan a la convención colectiva 60 mil trabajadores de las gobernaciones es un hecho histórico que estamos incorporándolo y homologándolo a los trabajadores del sector salud nacional ahora presidente referido al caso puntual el pasado 2 de octubre lunes de regiones el gobernador Vielma Mora expuso la problemática que afecta 3 mil 39 trabajadores de la alcaldía del municipio de San Cristóbal inmediatamente se trasladó el ministro Néstor Ovalle por instrucción suya y un equipo de la Contraloría General de la República y hemos constatado que la denuncia hecha por los trabajadores es cierta le han venido pagando o mejor dicho desconociendo todos los incrementos y beneficios salariales durante todo el año 2017 inclusive en algunos casos presidente una cosa además alarmante muchos de los trabajadores los hacían firmar como que recibían el pago completo es decir que desviaban recursos de los propios trabajadores teniendo los recursos completos ahí si inmediatamente hicimos un diagnóstico y ya puedo informarle presidente que ya se le fue depositado al gobernador y ya al gobernador de manera diligente hemos cancelado todos los salarios que le había robado la derecha porque es un robo a todos los 30 a los 3039 trabajadores ya hoy han cobrado el 100% del salario y con todos los beneficios todos los beneficios que usted ha decretado los incrementos salariales y los beneficios del ticket de alimentación se le fue reconocido a los trabajadores de la alcaldía del municipio de San Cristóbal de igual manera nos pasó lo mismo con la alcaldía del municipio Sucre ahí es peor presidente ahí es mucho peor porque es desde el año 2016 que ocurre esta práctica de atropello de robo y de violación de los derechos laborales a los trabajadores de la alcaldía del municipio Sucre y aún no puede entender por qué el rechazo que tiene su alcalde ahora en esta coyuntura electoral funda Sucre el IMAG el consejo municipal la sindicatura municipal todos en todos estos organismos ha habido un incumplimiento abierto a todos los decretos de aumento salarial así como los beneficios del ticket de alimentación y usted ha ordenado presidente y el día lunes sin falta estamos depositándole a todos los trabajadores de la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda todos los salarios que ha sido negado y desconocido por el alcalde de ese municipio y además hemos presidente finalmente los trabajadores han solicitado en ambos casos han solicitado que tanto la Contraloría como el Ministerio Público y así le hemos pedido la colaboración a estos organismos que actúen porque el estado y el gobierno bolivariano le hemos depositado el 100% de lo que corresponde a los salarios eso es sagrado para nosotros eso es sagrado para la revolución es correcto entonces hemos ya transmitido al Fiscal General de la República al Contralor General de la República ambos casos para que haya justicia por nuestra clase obrera por los trabajadores y las trabajadoras de ambos municipios justicia 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 que se tomen todas las medidas administrativas legales judiciales penales que fueran del caso y se haga un proceso expedito sobre estas irregularidades y hay que entender entonces ellos hacen una campaña mediética brutal y a los gobernantes sean alcaldes o gobernadores de la derecha no los tocan ni con el pétalo de una rosa por eso construyen monstruos como el exgobernador de Miranda son unos monstruicos unos monstruicos unos muchachos mal creados que se acostumbraron a no hacer nada a desgobernar pero los medios la radio la televisión las redes sociales no los tocan ni con el pétalo de una rosa porque está ahora el fenómeno de las redes sociales lo saben ustedes en facebook son las nuevas redes quienes tienen cuentas de facebook página de facebook y se la pasan toda la noche dándole cuenta de twitter tienen ustedes instagram eso son las nuevas redes sociales que ocupan un papel ya pudiéramos decir casi determinante en la vida comunicacional de los seres humanos en el mundo en el planeta y quien gobierna las redes sociales ustedes saben yo se quien es el dueño de benevisión y de televen y de globovisión y de las radios y hay una ley y ellos tienen que cumplir con la ley verdad se quien es el dueño de los periódicos sabemos pues y tienen que cumplir una ley pero que ley respetan y cumple los dueños de facebook de twitter de instagram cuando mandan esos videos a nuestros niños y niñas con contenidos violentos o pornográficos por ejemplo o cuando favorecen opciones políticas de mandaderos de ellos en los países son fenómenos nuevos que hay que observar de cerca observarlo observarlo porque no puede ser que se trate de instaurar nuevos esclavismos porque este trato que le da el señorito Jocariz a los trabajadores del municipio de Sucre es un trato de esclavo porque desprecian al pueblo porque el pueblo les huele mal porque el pueblo no tiene el color que a ellos les gusta desprecian pero es alcalde quien lo eligió reflexionemos saquemos lecciones siempre de cada momento acumulemos conciencia acumulemos conocimiento estemos bien informados y me alegra poder decirle a los trabajadores del municipio Sucre de Miranda y del municipio San Cristóbal hermanos trabajadores hermanas trabajadoras cuentan ustedes con este presidente obrero gracias por aceptar nuestro apoyo justicia va a haber justicia ustedes verán que va a haber justicia bueno camarada ya casi son las 10 de la noche yo quiero compartir dos cositas con ustedes antes de despedirnos y tomarnos unos selfies los hago por ustedes salvo conducto hoy se están cumpliendo me acordó cuando estábamos en Ciudad Bolívar allá frente el Oridoco Ernesto Villegas por el hack el Benjamín de los Villegas de las veredas de coche me recordó me recordó que hace 5 años Tare increíble como pasa el tiempo cuantas luchas hemos dado cuantas veces me han visto derrocado y aquí lo que estoy es de pie mandando compadre y cuanto tiempo cuando digo estoy mandando digo pueblo porque esto no es un proyecto personal personalista unipersonal de la vanidad del ego de Maduro yo no tengo ego no tengo vanidad mis aspiraciones no son individuales nunca fueron y ahora menos las aspiraciones son un sueño de patria que es lo que tenemos 5 años un día como hoy 13 de octubre si mal no recuerdo era viernes un día como hoy 13 de octubre en la noche nuestro amado e inolvidable comandante Hugo Chávez me juramentaba como vicepresidente ejecutivo de la república juramentaba a Ernesto Villegas como ministro de comunicación juramentaba a la almirante en jefa como ministra de la presidencia y ellos encontraron un video como recordar es vivir vamos a compartir ese momento 5 años de perseverancia de lucha de lealtad de firmeza 5 años de victoria vamos a ver el video están de acuerdo adelante video dado en caracas a los 13 días del mes de octubre 2012 año 202 de la independencia y 153 de la federación y 13 de la revolución bolivariana ejecútese Hugo Chávez Fría presidente de la república bolivariana de Venezuela juramentación por parte del comandante presidente Hugo Chávez buenas tardes a todos buenas tardes a todas un acto sin duda en el marco del más riguroso protocolo pero al cual nosotros le damos un contenido espiritual muy grande porque se trata como ya sabemos como ya se ha dicho de la juramentación juramentación prestar juramento prestar juramento que no es ante el jefe de estado solamente sino ante el pueblo ante nuestro pueblo un gran compromiso un gran desafío pero conociéndolos y conociéndolas estoy seguro que todos ustedes estarán a la altura de ese desafío juremos ciudadano Nicolás Maduro Moro designado vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela ciudadana Carmen Teresa Meléndez Rivas designada ministra del poder popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno ciudadano Néstor Reverol designado ministro del poder popular para relaciones interiores y justicia ciudadano Juan Carlos Loyo designado ministro del poder popular para la agricultura y tierra ciudadano Ernesto Villegas designado ministro del poder popular para la comunicación y la información ciudadano ciudadana Aloa Núñez designada ministra del poder popular para los pueblos indígenas y ciudadano Cristóbal Francisco Ortiz designado ministro del poder popular para el ambiente juren ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de Venezuela las leyes de la república y dedicarse por entero sin dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas como lo dijera el padre bolívar en la lucha por la transformación en la lucha por la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en la lucha por satisfacer las necesidades de nuestro pueblo en la lucha por la transformación del viejo estado capitalista y burgués en el nuevo estado social de derecho y de justicia para darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible ¿lo juran ustedes? si así lo hicieren ciudadanos ciudadanas compatriotas que Dios y la patria les premien y si no que os les demanden en función de las atribuciones que me confiere la constitución de la república bolivariana de Venezuela quedan a partir de este instante investidos e investidas en sus cargos y que tengan mucha suerte por el bien del pueblo y de la patria recuerdos de un proceso histórico de lucha de batalla de compromiso y de historia estamos cumpliendo el juramento comandante seguimos cumpliendo el juramento que viva la clase obrera que viva el contrato único de la salud hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela vamos a compartir con ustedes el video del himno nacional cantado por niños niñas y artistas buenas noches nos vemos pronto arrorro mi niño arrorro mi amor duerme pedacito de mi corazón y sueñalos sueños del libertador Gloria guaro pueblo de tu corazón alegre esperando la de tu guionismo Gloria al bravo pueblo que yo comenzó la ley respetando la virtud de honor la ley respetando la virtud de honor abajo cadenas abajo cadenas gritaba el Señor gritaba el Señor que el pobre su lloso y verdad pidió a este santo nombre templo de favor el dinero egoísmo que otra vez triunfó gloria que otra vez triunfó ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! Un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el Empirio, y desde el Empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Bien fuerte! 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 ¡Bien fuerte!